¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, abre este show pugilístico en el partido de Cañuelas con este combate de esquite. 6 saltos peso, ligero boxean en la esquina azul. Perteneciente a la localidad de La Tablada, pero habita en el popular barrio de Mataderos en Capital Federal. Acredita un récord fat de nueve peleas ganadas. Una vez ya antes del límite, con siete derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 59,700 kilos. 5, 9, 700. Aquí está el problema matancero. Daniel Alejandro Combi. Es su rival en la esquina roja, perteneciente al municipio de Cañuelas en la provincia de Buenos Aires. Incluye un récord fat de diez peleas ganadas. Cuatro de ellas antes del límite, con ocho derrotas y tres empates en su haber. Registró en la báscula 59,500 kilos. 5, 9, 500. Aquí presento al ex retador latino, el temperamental chechu del barrio primero de mayo, Jesús Adrián Dané. Primer round. Ligeros para abrir la noche, el pingo. De un lado. O ya arzaba el del otro. Bien. La última pelea en este reducto fue con el Chivas Rojas de Dané. El doctor. Muy entretenido pelea. Parecido, parecido. Ojo que quedó algo abierto, ¿eh? Todo listo. Todo preparado. En este clásico de cada fin de semana. Segundos afuera. Juego de luces. Primer round. Y el show a boxear. En Cañuela. Pantalón rojo para el local. El chechu. Pantalón blanco para combi. Pelea revancha. La otra ganó combi. Suelto, suelto. Traje suelto. Suéltelo, suéltelo. El árbitro empieza a trabajar con los protagonistas desde el arranque nomás. Pelea. Que amenaza con ser explosiva. Los dos tienen bastantes peleas. Siete combi, ocho, Dané. Pero a Dané nunca lo noquearon y a su rival sí, tres veces. Muy bueno. Se haga zapa como para tirar. Muy bueno. Dané. Tira el chechu. Con vocación ofensiva. Surda en punta de Dané. Se le va el humo combi. Castiga el cuerpo. Parejo. Qué buena mano. Llega a la izquierda de Dané. Surda en cross. Lindo cross de mano derecha de combi. Pero se planteó en Joris Cross de mano izquierda a Dané. Que no lo deja ni respirar. Lo aprieta. Y ha castigado más en este minuto casi medio. Domina el combate. Convi que aguantó en Cardiff. Los diez asaltos. Claro. Muy bien. Suelta con facilidad a la izquierda en cross. Dané. Guarda las cabezas, dice el árbitro. Es el arranque de la pelea. Somos boxeos de primera. Con esta producción de torneo para el tío de Perdi. Con Ian Rodríguez. Mal ataca a Dané. Linda derecha arriba de Condi. La ventana. Aparecieron las chispas en la noche. Gancho de tierra. Dané no deja de ir para adelante. Como lo conocemos y castigar. Combi está tratando de buscar algunos momentos certeros. Romina. El gordo Cristian Vázquez en la dirección. Está con el ayuno intermitente. Cuatro horas sin comer. Zurda abajo de Dané. Un buen round. Veinte para el cierre. Súmense al hashtag de boxeo de primera. Muy bien. Ya pensé que al ayuno intermitente. No, eso deje solo de la regaza. Entretenida primera vuelta. Segundo round. Por lo que hizo la primera parte del asalto. Atención que Combi empezó a boxear a distancia. Comenzó. Y a colocar algunos golpes. Espera, soy el segundo. Bueno. La noche de los hermanos Dané. Después viene la pelea de Claudio. El chaito ante... Un buen ataque. Cristian Andino. El representante de Huracán. Un buen boñado. Dos derechas de Dané claritas para empezar el round. Está empezando la vuelta. Buen combate. Derecha de Dané. Que pelea con vocación ofensiva de la mitad para adelante. Y Combi lo que tiene que hacer es tratar de boxear a distancia, abrir con el llave y demás. Pero queda a merced de Dané. Otro gancho. Bueno. La pelea empieza a configurarse en la media y corta distancia. Ahí donde a Dané le gusta pelear. Alejo. Derecha de Combi. Izquierda en cross de Combi. Castiga abajo Dané. Qué buena mano. En boxeo de primera. En esta producción de torneo que tiene vuelta dos. En la leche de Cañuelas. Bien Combi ahora con izquierda. Debe trabajar. Excelente. Genial. Domina el combate. Queda un minuto 30. La pelea está marcada a seis asaltos. Veremos si va tomando temperatura. Y Combi se planta y va al golpe por golpe. Algo que no le conviene. Pero hasta ahora cuando lo hacen. Castigan bastante parejo. La fresca noche. Hasta septiembre. Donde Dané viene atacando. Los ponen aprietos a Combi ahora. Le tira todo. Se empieza a preparar la bomba de caón la noche de Cañuelas. Buen ram. Ador se detona. Excelente. Doble derecha. Queda arriba por parte de Combi. Mete el gancho Combi. Lo evita Dané. Se cruzan. Gancho de derecha. Y en el cruce Dané parece tener algo más. Aunque Combi tiene mucha puntería. Estamos ante una pelea donde el gasto lo hace Dané. Tira más golpes. Después hay que ver la efectividad. Un buen combate. Lo eviado de mano derecha de Dané. El Chechu. Combi ganó solo una pelea por knockout. Y a Dané nunca lo noquearon en 8 de round. Y ahí está uno de los condimentos de la noche. Un aguantador ante un no noqueador. Y encima que se le va el humo. Tercer round. Más allá de que la efectividad por momentos es pareja. Me quedo con el de pantalón rojo 20-18. Y el tercero es de esperanza. Siempre es lindo andar por Cañuelas. En este fin de semana donde con este equipo periodístico metimos doble jornada. Ayer por la noche. Un buen boleado. El niato Roldán no pudo. Se le escapo por poco. Buen combate. Les piden que boxee a Combi. Que no se metan el golpe a golpe. Ah, gusta. Ah, gusta. Por ahí tiene un boxeo menos elegante que su hermano. Pero que despierta. Muy bueno. Y levanta a la gente de Cañuelas. Con mucho tesón. Con mucha valentía. Y es un boxeador incómodo. ¿No? Parejo. Sacudió a fondo a la derecha. Y pierda arriba. Le embocó. Y un gancho que no. Le movió las ideas a Combi. No para en el segundo, ¿no? Y entonces Combi no puede pensar. No puede dar el paso atrás. Linda derecha de Combi ahora. Ahí sí. Cuando de repente tuvo ese lapso para poder pensar. Bien Combi. Pero cuesta mucho. Domina el combate. Se paraba Yershawal. Se paraba Yershawal. Doble surda de Combi. Ahora la derecha de Combi arriba. Combi entró en un terreno de precisión. Cruzó muy bien a la derecha recién. Paso atrás. Sí. Lo castigó bastante a un Danef que en los últimos segundos paró de lanzar golpes. Algo que le pide en su esquina. Ajá. 1, 10, vuelta 3, rumbo a la mitad del combate. Boxeo de primera. Buena guardia. Esperando por el cruce de Claudio Danefi y Cristian Andino en la pelea que viene. El elegante y el chaito. Acá el checho y el problema. Animadores apuntados de boxeo de primera. Y son mal contra las hogares recién. Cumbi. Sí, porque el golpe no había llegado. Había quedado en los guantes. Cancho de derecha. El ámbito debe trabajar para detener a Danef. Quema con bravura, con temperamento, castigando abajo. Quema Andolo a combi. Vuelven a quedar entrelazados. Pelearon hace dos años. Aquella oportunidad fue para el de Blanco. Quiere cobrar venganza el de Rojo. Quedan 20 segundos. La gente que está del otro lado de la tele. Con los pelos parados. Es eléctrica la pelea. Bien combi ahora con la izquierda saliendo. Sí, pero Danefi se va y se va al humo. Cuarto round. Todavía un punto de diferencia en favor de Danefi. Cuarto, segunda mitad, pedazo. Enganchate con boxeo de primera. Prepara el celular para la tarjeta de la gente. Combi de Blanco, Danefi de Rojo. Un buen boleador. El trabajo de los muchachos de video 4. En la parte técnica, Danefi lo va a buscar. Danefi lo va a buscar. Ahora saca combi. Se para el árbitro. Y Danefi se lo quiere sacar de encima para seguir tirando golpes. Se va el humo, Danefi. Muy bueno. Como los compañeros a la parrilla de Preguntados hoy la arrasaron. Se va el humo. Y mete la zurda ascendente. Linda derecha del problema. Y ahora la zurda abajo. Pareció sentirla con Danef. Sí, se está quedando Danefi por momentos. Está buena mano. Lo pinchó ese gancho a Jesús. Y combi empezó a encontrar con un boxeo más medido. Sereno, efectividad. Excelente. Todo vértigo en Danefi. Genial. Escuché a la gente de Cañuelas. Con el celulante en la provincia de Buenos Aires. Cruzaron derechas a fondos. Mazur para alrededor del problema. La derecha abajo de Danefi. Está buena la pelea. Es entretenida. 1'20 para el cierre del cuarto. Excelente. El boleado de mano izquierda de Danefi que quedó bollando en el aire. Está mucho más efectivo. Trabaja mejor combi. Obvio que los embates de Danefi no los puede parar. Pero para mí está siendo más efectivo. Buena guardia. Combi encontró en el descargo de los envíos abajo. Un problema para Danefi. Excelente. Porque además le abren camino para terminar la maniobra arriba. Gancho izquierda. Lindo ascendente. Mano derecha de Combi. Gancho derecha. Danefi baja demasiado la guardia ahora para evitar los ganchos de Combi. Y también ha perdido intensidad a Danefi comparado a los dos primeros rounds. 35 metió la zurda arriba primero Danefi después Combi. Curso de ganchos. El 1-2 de Combi. Tiene más actividad también el boxeo de Combi. Metió en la izquierda. Respondió Danef. Se para el Rinsai. Se para la Popular. Faltan 10 segundos. En boxeo de primera suenan las maderas del timekeeper. Se interpone el árbitro. Cruzaron derechas. Aguantaron estoico. Llega la campana. Rumbo a la pausa. Quinto round. Vuelve con la intensidad de los primeros y Combi pierde esa efectividad. Verazo y el anteúltimo. Arranca la vuelta 5. Un buen cross. Epicentro de atención. Buena peca. En el arranque de la noche tienen Danefi. Un buen boleado. Y Combi. En una pelea entretenida. Contra reactivas cambiantes. Luisito Salazar va con el de Blanc. Con la ciudad de Mercedes. Luta de Jesús va con el de Rojo. A la ciudad de Luján. Y mucha gente del otro lado a través de nuestro hashtag. De boxeo de primera. Preparando celulares. Para trabajar. Para participar. Para votar. Al lado de Charito. En la pelea principal. La de Danefi y la de Andino. La que viene después de esta. Los Danefi son hermanos. Son de Cañuela. Los hijos del Pingo. Este Jesús. El que quiere salir de la mala. Viene de perder. Y tira golpes. Pero no tiene la efectividad en los primeros momentos del combate. Y eso lo aprovecha Combi. Surga en punta de Combi. Cross de izquierda. Y otro error que está cometiendo Danefi es que va muy rápido hacia adelante. Y le saca el recorrido a los golpes. No los puede lanzar. Combi lo da vuelta a Danefi. Se implanta en el centro de escena. Búscala al brazo. Va a separar el árbitro. 1'22. Para el cierre del quinto. Está tratando Combi con la izquierda manejarlo desde afuera. Y salvo en estos momentos de clinch eterno lo consigue. Buena guardia. Tiene que domarles el árbitro. Surga en punta de Combi. Otra surga en punta de Combi. Eso justamente mencionábamos. Hasta que pasa el clinch. Por desgracia, ¿no? Porque le saca con tingla al combate. Dentro de izquierda. Dentro de derecha. Derecha de Combi. Se ha quedado Danefi. Está pinchado físicamente, Jesús. Fijate, Martín, que va al clinch continuamente y no tira. Casi golpes comparado al primer asalto y al segundo. Perdió bravura el andar del local. Y eso que Combi tampoco está haciendo una gran pelea, ¿eh? Linda derecha. Dos derechas que mete arriba ahora el hijo del pingo. Se sube al pingo y va. Pero se come en la izquierda en cross. Por parte de Combi que tiene puntería. Y lo saca con mucha clase ese golpe. En boxeo de primera. Se cruza en el centro de escena. Se pasa a Danefi. Pausa, pausa. Sexto round. A ver si recupera el olfato de Predador, Danef. Bueno. Ese que tuvo en el arranque. Pantalón rojo para Danef. Pantalón blanco para Combi. Esta es la tarjeta de riesgo. Punto arriba para el que se quedó con la pelea en el 2020. Buen combate. Mismo combate, misma distancia. Cruzó a derecha Combi. Uno, dos, tres golpes de Danef. Combi sale con un buen movimiento. Se fue para la derecha. Buscó el clinch. Danef salió a tirar, vamos a ver qué pasa. Muy bueno. Muy bueno. Combi que viene de caer con Martín Rocha. En decisión mayoritaria. Y Danef que viene de perder con Rojas. Parejo. En este mismo ring. Lourda va con la combi. Levante la mano, lo dice el árbitro. Gancho, gafo de ahí. La buena mano. Falló la izquierda, Combi. Se va el humo, Danef. Uno, cincuenta. Uno, treinta y nueve. Si está el árbitro de Greta. Lo quiere enrollar, lo quiere pasar por encima. Jesús. Y si no trabaja Combi, ahí sí, ¿no? Tiene que pegar y salir. Y no entrar en el juego de Danef. Digo, para llevarse al rango. Se está quedando la Combi en la última estación. Zurda de Danef. Linda izquierda de Danef. Tira con alma y vida. Lo que acarrea más peligro para Combi que está parado. Combi, la mayoría los esquivó y Danef erró, pero no trabaja Combi por ahora. Los dos trajeron a su gente. Buena guardia. Vuelve a abrazar Danef. Uh, coruza de calle, de esquina. Buen ram. Es más de rugby que de boxeo. Excelente a apertar. La que recién hizo Danef. Lancha izquierda. Que ha tirado todo, ¿eh? Sí, este asalto se pareció a los dos primeros, ¿eh? Lancha de derecha. Lo que nunca se le puede recriminar a Jesús en la entrega. Lo domina. Es las ganas. Ya lo domina. Y pegue, che, chu, pegue. Escuchá. Boxeo de primera. Y termina desdibujado Martín Combi, ¿eh? Sí, sí. Estar sin poder conectar. Perdió el carril Combi. Muy bien. Cortó todos los boletos ya. No pasó la BTV. Derecha de Danef. Señoras y señores. Final del boxeo. En la última creo que se cortó el boxeador local. Abrazo. Y el respaldo de la gente para el espectáculo porque... Dejaron todo. En revancha. Combi Danef. Cantidad de impactos que en el primero, segundo y en el último tiró Danef. Algunos cerrados, otros no. Fíjense cómo intentaba desde afuera. Pero le costaba. Danef tiraba muchos golpes. Y todavía no estaba cómodo Combi en pelea. Y no contragolpeaba. Se metía a la corta. Algo le convenía a Danef. Pero... En el tercero, en el cuarto, en el quinto. Sobre todo en este y en el quinto que veron es. En el resumen. Se fue quedando físicamente Danef. Pero tomó fuerzas. Y para mí el último se lo llevó. Ante un Combi que volvió a caer en la tranca de los primeros dos rounds. De esa corta distancia en el intercambio de golpes. Algo que no le conviene a un boxeador que es más técnico, obviamente, que Danef. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Héctor Miguel marcó 59-55. Juan Carlos Palmieri puntuó 58-56. Marcos Barbero calificó 59-55. Y la victoria en las tarjetas. En su segunda edición queda en poder del púgil de Cañuelas. En la provincia de Buenos Aires. El temperamental chechu del barrio primero de mayo. Jesús Adrián Dané. Ganó Dané, el hijo del pingo. Acabalgado a la victoria. En la noche de Cañuelas. Combi no acepta la derrota. Se ríe. En realidad entiende que la pelea fue para él. Bueno, por ahí se abre la puerta de El Bueno. Una pelea para cada lado. Ahí se ve enojado el rincón. Con Ullar Zabal. Y este es el rincón ganador.